Con una inversión de 32 millones de pesos, el gobierno del estado de Oaxaca entregó equipamiento a las corporaciones policíacas de los municipios de la entidad. A continuación, más detalles. Este recurso se traduce en 34 patrullas y 1.336 juegos de uniformes para beneficiar a 80 municipios de la entidad. Asimismo, se firmó el convenio de colaboración operativa para el establecimiento del mando único en Oaxaca, que servirá para fortalecer la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales y optimizar sus labores de vigilancia, propiciando el desarrollo armónico de la comunidad. Así lo detalló el director del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Horacio Botello Treviño, informando también que Oaxaca es una de las dos entidades que tienen el 100% de personal de seguridad pública evaluados. El Consejo Estatal de Seguridad Pública, como órgano supremo en la materia, ha determinado los criterios para homologar el equipamiento, la profesionalización y la certificación del personal policial en el estado. Por su parte, el Ejecutivo de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, detalló que en lo que va de su administración se han invertido poco más de 1.188 millones de pesos en materia de seguridad. A través de esta estrategia, las autoridades municipales cederán el mando a la Policía Estatal para alcanzar un desempeño táctico más efectivo en investigaciones preventivas y en la supresión de prácticas delictivas, puntualizó. Se establecen las bases de coordinación entre la Policía Estatal y las policías municipales para emprender operativos y acciones conjuntas para el combate y erradicación de los establecimientos catalogados como giros negros. Yo quiero decirles que el mando único, que ya es una realidad a nivel nacional, es una solicitud que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad se ha planteado como una prioridad. En el caso de Oaxaca, estamos dando ya los primeros pasos. Este recurso, otorgado a las corporaciones policiales municipales de Oaxaca, provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Oaxaca. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, Celestino Chacón.